El pastel y el café Entonces, pues vamos a iniciar el coloquio, el debate Me supongo que tendréis algunas preguntas ya previstas Ya sabéis como solemos realizar Vais pidiendo el turno de palabra Por supuesto, paso el micrófono Y si podéis también decir el nombre Pues así, pues sabemos todos a quién dirigirnos también Cuando haya que hacer la contestación Entonces, si tenemos alguna lente Bueno, yo creo que Carlos Borria quería preguntar algo también Pero sí, le dejo el turno de la primera pregunta Si quieres, ¿vale? ¿Qué pasa? Gracias Yo creo que la unidad de criterios y la ayuda y colaboración entre todas estas universidades Creo que en el tema profesional, en el tema de intercambio de programas, etcétera Pues puede mejorarse Y me pregunto si en toda esta propuestas para Deusto hoy y mañana Este presupuesto de valores, moral, ética, etcétera Y su repercusión en la sociedad Hay alguna coordinación Te pregunto, sí Hay una coordinación entre todas las universidades jurídicas Que debiera de haber, a mi juicio Porque podríamos aprovecharnos Pues del conocimiento greco-romano de Rubaina, etcétera No se te hizo orientar Etcétera, etcétera Pienso Y mi pregunta es esa ¿Existe alguna corrupción? ¿Tenéis vosotros algún contacto entre todos esos conglomerados de universidades jesuitas Para poder mejorar, enriquecer todo esto que tú has iniciado ahí? Muchísimas gracias Si hablo alto igual se me oye todo Muchas gracias Carlos por la pregunta Ahora se oye, sí Ciertamente nosotros, como decías, en las redes internacionales Tenemos diferentes ámbitos La más cercana para nosotros es lo que llamamos UNIGES Que son las universidades jesuitas Aquí dentro del ámbito de España Ahí hay universidades Algunas conoceréis, comillas Las universidades de Río de la Andalucía Luego está ESADE Está el IQS de Sarriano Son universidades con cierto recorrido Y ahí tenemos muchísima relación Dentro de la red de UNIGES Tenemos mucha relación A nivel de homólogos Y también una de las cuestiones vinculadas a la ética Entre todas estas universidades Hemos generado desde hace ya bastantes años Igual José Luis, aquí, Retolaza Que está en los ámbitos de ética Puede decir cuántos años Porque yo, cuando empecé en Derecho Ya se hacía una colección de libros Sobre ética de las profesiones jurídicas Sobre ingeniería, derecho Relaciones internacionales El último que salió Que lo tengo en la mesa Es decir, ha habido todo un grupo de homólogos Que han ido trabajando en el tema de la ética de las profesiones Desde hace muchos años Muchos años, igual 20, 25 años Entonces ahí hay una relación muy estrecha Además de que entre nosotros Entre los diferentes rectores Nos juntamos bastante a menudo Para hablar de temas de fondo Y bueno, pues lógicamente El mundo de la ética nos preocupa y nos ocupa Porque bueno, pues yo creo que es un reto Que tenemos en todas las universidades Y bueno, luego podemos ampliar ¿Qué significa todo ello? Luego tenemos otra red Que es la red europea Que indicamos que es la red Kirchner Network La red Kirchner Network Que no hay tantas universidades Que existen en Europa Para situarnos a nivel de Europa Las más fuertes son las de España Y en este momento a nivel europeo Como universidad así Más reconocida es la de Namur En Bélgica Y luego hay otros centros Que son más de teología, filosofía Estar a Gregoriana en Roma Y luego tenemos también relación Dentro de Europa Que no es Europa Es la Universidad de Saint-Joseph En Beirut Porque siempre ha habido Por la relación francesa Digamos, ¿no? Con Francia El Proche-Orient Es decir, el Proche-Orient Entonces ahí sí que tenemos relación Pero no hay más Con Lovaina no es de la compañía de Jesús En este momento En este momento Ha habido mucha vinculación Con la compañía de Jesús Pero no es de la compañía Entonces ahí tenemos Mucha relación a nivel europeo Con centros de filosofía Teología Pues en Polonia En Rusia Bueno, pues diferentes Francia Más con escuelas técnicas Cosicam Etcétera Tenemos la red Luego también de Auschal Que sí tenemos mucha relación Que es Latinoamérica Con Latinoamérica Ahí hay muchas universidades Nosotros vamos muy a merudo Y esto va a ser recientemente En Colombia Con la Universidad Javeriana De Bogotá y de Cali Pero la Auschal Significa universidades en México La Ibero Todas las Ibero Tenemos en Ecuador En Argentina En Perú En Chile Ahí sí que hay Mucha, mucha relación Ahí lo que nos favorece Es la lengua también Que es el que Lógicamente Al ser la misma lengua Y luego están Los universidades También norteamericanas Que son bastantes Nosotros tenemos acuerdos Para trabajar ámbitos Con Yorkstown Con Boston College También Y algo también Con Fordham University No tanto con Chicago University O por ejemplo El Fairfield O otras que No tenemos tanto Con las del oeste Digamos Las de San Francisco O las de Los Ángeles O Santa Clara O bueno Pues Todas estas Algunas relacionadas Pero sí Uno de los temas Que preocupa A nivel de compañía de Jesús Como universidades jesuitas Y que Tuvimos la reunión En Boston Hace dos veranos Es el ámbito De la formación En los ámbitos de valores De la ética Intentamos trabajar Y generar ámbitos De relación mayor A nivel de profesorado A nivel de investigación A nivel de docencia A veces la docencia Es más difícil El intercambio El profesorado A veces viene Pero bueno Pues En la medida de lo posible Vamos trabajando Con universidades norteamericanas Ahora En breve Vendrá por aquí Chris Lowney Que es uno de los Grandes Digamos Es un Es un Bueno No sé si ahora es profesor Pero es el mundo Al mundo de la empresa Y al trabajar El tema de liderazgo Liderazgo humanista Digamos Liderazgo jesuita Y viene a la DBS La semana que viene Yo creo La semana que viene Sí Viene El jueves viene Y también tiene un Interestoforum Es un hombre Muy interesante Chris Lowney Para escucharle Bueno Es un hombre Que fue jesuita Luego salió Y trabajó En Morgan O alguna de estas Grandes compañías Y luego Ha hecho reflexión Sobre Bueno Los liderazgos Las gobernanzas De las instituciones Y ha aportado bastante Yo creo Entonces bueno Yo diría que sí Hay relaciones Pero todavía hay mucho Con Asia tenemos menos Con Asia tenemos menos Algo tenemos con Manila Con el Ateneo de Manila Y con Sofía De Japón También tenemos vínculos Y ahí sí que vamos Bueno con Derecho Por ejemplo La Facultad de Derecho Tiene mucha relación Con Manila Con la Facultad de Derecho De la Ateneo de Manila Y entonces bueno Pues ahí se establece Y luego la India La India también Tiene muchas universidades En este momento Que son más técnicas ¿Vale? En el ámbito De las ingenierías La India tiene Un gran desarrollo Y ahí bueno Pues vamos teniendo Relaciones Pero pues ojalá Tenamos más también Y con África también Con África tenemos algo Pero no hay grandes universidades En este momento en África Gracias Carlos Miquel Habría un antiguo jefe Porque algunos de vosotros Me conocéis En mi antigua identidad Pedro Luis Uriarte Ahora he cambiado Desde junio del año pasado Soy el padre De John Uriarte Luego repartiré tarjetas Con la nueva Con la nueva identidad Bueno El rector es mi jefe Por lo tanto Le tengo que hacer la pelota Necesariamente Decirle Aunque es verdad Que ha estado Francamente bien Y que me ha parecido Lamentable El aplausito Que se le ha dado Al final De su brillante intervención Por lo tanto Antes de que haga la pregunta Pediría Que le dieran un Un aplauso Grande Para que se vayan Bueno Y ahora ya Acuérdate de eso Por favor Como sea La renovación Del consejo Acuérdate Pregunta Una doble pregunta Me ha llamado La atención Muy positivamente Las referencias Que has hecho Y por lo tanto La relación De los conceptos De género Y de sostenibilidad Los ODS Con la ética Y me gustaría Me ha gustado también En la última De las transparencias Que has proyectado La idea Abandonada De Samaritano Me gustaría Que de alguna forma Desarrollaseis un poco más Esa idea Y en segundo lugar Me ha dejado Absolutamente Intrigado Ahora que me estoy Acercando Pasito a pasito A mi primer Centenario Y todavía No lo he conseguido Que has dicho Que los jesuitas Tenéis Creo que dos Referencias O dos sistemas O dos No sé qué Para conoceros A vosotros mismos Entonces Que nos expliques Por favor Cuáles son Bueno Que a la edad Que tengo Ya me encantaría Conocerte Y nada más Muchas gracias Y Soriona Porque me ha sido Muy muy interesante Muchísimas gracias Luis Bueno pues Todo el ámbito Yo creo que En los últimos años Hemos trabajado Bueno Todo el tema De género De igualdad Con un gran grupo Que está detrás de esto De diferentes profesores Y profesoras Porque Bueno Yo creo que El tema De género De igualdad Es un tema Fundamental También Y uno De nuestros Objetivos Prioritarios Hemos elaborado También una guía En torno Al lenguaje Cómo utilizar El lenguaje De género Y cómo llevar a cabo También los ámbitos De investigación En temas de género Entonces Tenemos gente Muy Hombre Yo creo que Muy preparada Tenemos una María Sigrestre Que es una mujer Reconocida En los ámbitos De género De igualdad Sin llegar Insisto Luego ya sabéis Que hay todos los temas Del feminismo Y tal Yo no voy a entrar ahí Porque no soy especialista Me meto en un barrizal Que no conviene Pero yo creo que La universidad Trabaja mucho Lo que quiere trabajar mucho Es en los ámbitos De docencia De investigación Que nos acerquen A Bueno pues A esa igualdad De oportunidades Entre hombres y mujeres Y creo que eso Pues lo intentaremos Hacer cada vez más En la medida de lo posible Y lo tenemos puesto Desde hace muchos años Como objetivo prioritario Así como en el tema De la sostenibilidad Como indicadas Yo creo que en el tema De la sostenibilidad Hemos hecho algo Pero En el tema del medio ambiente Yo creo que todavía Estamos aquí sinceramente Hablando Muy verdes Entre comillas Muy verdes Hemos hecho algo En temas de De infraestructuras Con la geotermia Con la luz Pero todo el tema De fotovoltaicas Todavía hemos hecho Un poquito Pero también Tenemos que desarrollar Mucho Y luego generar hábitos También Hábitos En toda la universidad Los estudiantes Yo os diría aquí Como positivo Tienen mucha sensibilidad A este tema Al tema ecológico Los estudiantes Que a veces Dicen La juventud No tiene sensibilidad A no sé qué Y solemos discutir esto En el ámbito ecológico Si tienen Yo diría que Un punto De referencia Y cuando Yo he sido Varios años Vice-rector de estudiantes Nueve años Y ellos nos dicen Oye lo que queráis en eso Nosotros apoyaremos Lo que hemos sido Nosotros Yo creo Nuestros procesos internos Hemos sido bastante lentos Para implementar Más cosas En torno a la solución En el día Pero bueno Yo creo que hay Nosotros ahora mismo Hemos marcado Como por ejemplo En el ámbito de investigación Uno de nuestros focos Es claramente El medio ambiente No hay duda No hay duda en eso Pues ojalá Que estos ámbitos Puedan crecer Y yo creo Que la imagen Del buen samaritano Aunque sea una imagen Es verdad Que es una imagen cristiana Pero yo creo Que es asexible A todos De los relatos Que todo el mundo entiende Hoy Creyentes y no creyentes Es el buen samaritano Uno se lo explica Alguien El buen samaritano Y me da igual Que sea creyente O no creyente O practicante O no Entiende lo que significa Esa actitud Del modo de estar En la vida Y yo creo que El buen samaritano Fundamentalmente No es alguien Que solo ve Que a veces Nuestra mirada Es difícil A veces ante la dificultad Me imagino Que nosotros Miramos para otro lado Ante las heridas del mundo Nos cuesta Porque nos duele Mirar las heridas del mundo Las heridas del mundo No hablo en general Hablo aquí En el video Uno puede acercarse Por la calle Y ve heridas Ve gente Que está destrozada Y me supongo Que en diferentes En las familias En diferentes contextos Vemos heridas Vemos fracturas Vemos gente vulnerable Y ver eso Y mirar esa realidad A todos Nos cuesta A mí me cuesta A mí me cuesta Ciertamente Entonces Bueno Es una primera parte Pero más allá Del mirar Que hace Juan Samaritano Es que actúa Y se complica la vida Es decir Que él podía haber seguido La palabra Es una parábola Lógicamente Pero él podía haber seguido Y ya está Como hacen Los que les tocaba hacer algo Que eran el sacerdote Nebita Que huyen de mirar Esa realidad Y van por otro camino Entonces Él Ve y actúa Que yo creo Son las dos realidades Muy importantes Lo que define No solo es la mirada Que se De alguna forma Le toca al corazón Profundamente al corazón Si nos dejamos impactar Por la realidad A uno le toca el corazón Y después de que te toque el corazón Actúas Y bueno Pues eso El caballo Las heridas El aceite Se va caminando La posada no la tiene Lo que queráis Porque él Se implica Y deja parte De su vida En ese compromiso Yo creo Es un hombre El samaritano El posadero El que ha sido recogido En el camino Son gente Que gana En humanidad Yo creo que Esas realidades Lo que nos hacen Es En la vida cotidiana Ganamos En humanidad Yo no digo En espiritualidad Ganamos En humanidad Cuando vivimos Con esas actitudes Compasivas Comprometidas Creo que ganamos Mucho en humanidad En el día a día Esa es mi experiencia Y es lo que yo también Intento vivir Y ya sé que Trasladar esto En la universidad A veces es Es complicado Pero ojalá Ojalá Que no tengamos Los ojos Vendados Ante la realidad Y ojalá Les hagamos ver A nuestros estudiantes O nos hagamos ver A nosotros mismos También en el día a día Lo que Bueno pues Pasa Junto a nosotros Y que eso Nos lleve A implicarnos Y a complicarnos Un poco la vida ¿No? El autoconocimiento Bueno Yo diría que Nosotros en la compañía Jesús Tenemos Como San Ignacio Lo que promovió En dos años Nosotros en dos años No hacemos nada ¿Vale? Yo me entra en la compañía Jesús Yo entré con 18 años ¿Vale? Durante dos años Hacer lo que se llama Hacer Productivo Tú que eres productivo Cero Nos dan algunos cursos O tal Pero lo que sí Vivimos Es una experiencia De transformación personal A través de experiencias Lo que Ignacio De Loeo la propone Cuando uno entra En un cambio de vida Como puede ser La vocación religiosa O la vocación matrimonial Me da igual La vocación que uno tenga En su historia O la vocación de pareja O algo Es Un cambio De la persona Desde el autoconocimiento ¿No? ¿Qué hace San Ignacio? Nos propone Cinco o seis experiencias La primera La primera Que nos propone Es un mes De ejercicios espirituales Un mes en silencio No pasa nada Nadie se muere Por un mes De ejercicios espirituales En silencio Es decir Lo que él San Ignacio Nos propone Es configurados Desde la experiencia De Dios ¿De acuerdo? Vale Pues venga Un mes Uno está En silencio Hay tres días de descanso No pasa nada Uno no No se le va la cabeza Hay momentos Que igual un poquito Pero bueno Tanto estar todo el día solo Bueno Pero si es un poquito Como vale Vamos a contemplar Lo que fue la vida de Jesús Mirarla Contemplarla Qué actitudes Qué vivió Qué vivió Este hombre Este hombre de Dios Entonces dejarte interpretar por eso Pero cuando uno ha vivido eso Ignacio Leola La segunda experiencia que nos manda es Nos manda a hospitales Hospitales No es como entendemos ahora Hospitales Es decir Nos manda Habir una experiencia De encontrarnos Con la realidad dura A mí me tocó estar un mes En una leprosería Fontilles Oye ya no existe No digas leproserías Como sabéis Pero a mí me tocó estar Con 18 o 19 años En una leprosería Cuidando los leprosos Viendo lo que son las heridas En ese momento No sé si sabéis Cómo es la herida de leproso Que bueno Contemplarla No es nada fácil Y bueno Y luego supone Toda una serie de elementos Que no voy a narrar aquí Porque estamos correctos Pero Un mes de contacto Con una realidad dura Está muy bien Jesús de Nazaret Tal Se alinece dice Pero bueno Venga Luego Qué significa esto Concretamente Luego una tercera experiencia Que nos plantea es Para que veáis Cómo cambia el corazón Es un mes Que llamaban De peregrinación Un mes que Hoy día se ha cambiado Un poco Ahora por ejemplo Los mandan Almería A trabajar de los campos Y bueno Lo que vive la gente Te cogen en el camión O no te cogen Bueno A nosotros nos mandaron Yo tuve un mes De peregrinación En Extremadura Va sin dinero Un mes Sin ningún dinero Entonces tú ibas A un pueblito Y tenías que pedir Trabajo a cambio De comida No más No llevamos ninguna En esa época Ni una peseta Entonces bueno Pues es una experiencia De encontrarte A la intemperie Vamos a decir La vida De dormir en la calle En el suelo Bueno De fuera Nos tocaba Entonces bueno Pues es una experiencia También de contacto Con la realidad Que te permite Un poco Avanzar en todo eso Una cuarta experiencia Que nos dice Es bueno Que demos catequesis A los niños Estar con los niños Estar con la gente Bueno pues Más pequeña también Y luego también Bueno pues en la casa Evidentemente Todos los servicios Habíamos que decir Si yo nunca Nunca he hecho nada Yo limpié los baños Jamás en mi vida Bueno depende De que familias Vivo Entonces ahí se notaban Las diferencias Por lo menos En mi novicia O cuando lo hicimos Allá por el año 84 Entonces por eso digo Que eso te va llevando A un conocimiento De ti mismo Y luego lógicamente Supone trabajo personal Anotar los sentimientos O sea me hace Lo que mucho Lo que insiste Porque es lo que vivió En la vida que vive en Loyola Es que anotáramos Los sentimientos Las emociones que vivimos Y eso tú lo vas formulando Y dices bueno Cuando vivo esto ¿Qué pasa? Estoy contento Estoy irritado Entonces bueno Vas haciendo como Un proceso interior Que te lleva A conocerte Y bueno Es a través de experiencias Pero hay otros modos También de Diríamos de conocimiento En realidad Siempre uno puede Conocerse más Y yo creo que El conocerse a uno mismo Es fundamental Luego para afrontar Muchas realidades Porque seguramente Cudramos menos Seguramente somos Más empáticos Con la gente Porque nos conocemos En nuestras cualidades Pero también En nuestros límites En nuestras miserias Entonces eso Te hace más Compatible Y más empático De mucha gente Mi experiencia Por lo menos Como jesuita Yo tuve que Acompañar A muchos jesuitas En una etapa De mi vida De esas que me han tocado vivir Y yo lo que aprendí Es a ser cada vez Más compasivo Y más misericordioso Y juzgar Poco No somos nadie Para juzgar a la gente Que ha vivido situaciones De dolor De sufrimiento De heridas En la vida Y a veces juzgamos Innecesariamente Porque no conocemos La historia de nadie Así que Bueno Pues un poquito Gracias Estamos por aquí Miquel Adiós Miquel estaba aquí Perdón Yo Me escucho Era laudatio Que lo ha hecho Pedro Luis de Maravilla Y entro a la pregunta Rápido Me ha parecido Excelente Lo que he explicado Solamente Te quería hacer Una pequeña observación Hecha con falta Así como Has hecho bien Los temas altos De tipo mundial De tipo espiritual Y los temas personales De encontrarse con lo mismo He hecho en falta El compromiso cívico Es decir En 16.000 estudiantes En un entorno Con unas mochilas Calgadas como de uso Yo creo También pueden contribuir A mejorar Nuestra ciudad Es decir A ser Cívicamente Mejores Y hay esto De la ética Si tiene Un papel Concial Pero digamos Es su papel Esa es la observación Que hay que hacer Si sirve para algo No sirve para pasar nada Totalmente de acuerdo Yo creo que uno de los Lo he dicho Pero igual lo he pasado Muy rápido Lo que buscamos En nuestros estudiantes Es que sean ciudadanos Responsables Lo he dicho en algún momento Así rápidamente Sin desarrollar tal Pero totalmente de acuerdo Y yo creo que Lo que buscamos No es que se comprometan Con lo que está pasando En África Que lo van a ver muy lejos Sino que luego En el día a día Sea gente comprometida Con la ciudadanía Y con lo que es La realidad social Donde les toque Porque tenemos gente De todos los lugares Para nada Nada que objetar Totalmente de acuerdo Gracias Bueno, buenas tardes Mi nombre es Miquel Bodeola Primero para decirte Querido rector Querido excompañero De facultad Pues como sabes He estado 35 años Dando gracias De derecho administrativo Y casi que digo Paisano Porque yo he ido De la edad No eres mi leje A diferencia de Pedro Luis Tengo un buen recuerdo De la facultad Y de ti Magnífica exposición Yo creo que podía ser Una óptima clase de ética No habría que improvisar nada Y pregunta es la siguiente Has comentado en tu exposición Que existan reticencias Para la implantación De la ética Como actividad universitaria Es decir Sobre todo de profesorado También de alumnado Por esto me recuerda A lo que hemos vivido En algunas épocas Políticas En esta sociedad Sobre La asignatura De educación para la ciudadanía Para la formación cívica No aquella específica Sino la idea global En general Pero nunca habría que enfocar Una actividad universitaria Orientándola Hacia A sensibilización Y hacia El momento Del conocimiento De la problemática específica Que la ética tiene En cada materia No es Oye Te voy a impartir la ética Lo que yo pienso de la ética Sino No vamos a hablar de ética Vamos a reflexionar Y voy a intentar provocar Que reflexionemos Todos y todas El alumnado Malentamente Conociendo La problemática De la posesión E intentando ver Cómo está implicada La ética En esa problemática Es un tema más dentro Pues todo es manipulable Y entiende Pero es algo más dentro Y es una pensada Que además Pues permite Incluir esa materia En la humanidad Que yo creo que es fundamental Y la segunda Si con una perspectiva así No sería recomendable Que una actividad De este tipo Fuera incluible No solo en una asignatura Específica Como de la ortología Profesional del Derecho Sino en todas y cada una De las asignaturas O áreas o materias Y no solo en las jurídicas Sino en todas Porque como yo creo En la implicación La ética está presente En las partes Nada más Escargas Escargas con Miquel Si me permitís Aunque no es lo habitual Miquel me ha robado la pregunta Solo le quiero añadir un matiz Para que ya lo conté Lo conté está cierto Es que cuando oponías De alguna forma El trabajar la ética A lo que llamabas La racionalidad Lógico-instrumental Yo es que hay Casi mi pregunta Va en la línea De impugnar la mayor Que es ¿Realmente podemos hablar De racionalidad Lógico-instrumental Al margen de la ética? O más bien Es que esa racionalidad Lógico-instrumental Va a impregnar Va a tener una determinada ética Ya O sea, es engañoso Decir Que la ética Se opone A la racionalidad Es que esa lógica Instrumental Teóricamente Tecnológica O científica Ya lleva incorporada A una ética Que es la que tenemos Que desentrañar Y contestar Y analizar Y contrarrestar Y totalmente De acuerdo Con Miquel En la ley Que le ha planteado Gracias Gracias Yo creo que Uno de nuestros Grandes Retos Para Para desarrollar Todo el ámbito ético En la universidad Como os decía Se juega más En la profesionalidad De toda De toda De toda La comunidad universitaria De todo El profesorado No solo el profesorado Hablo de PAS Hablo de todo el personal Nosotros podemos Implantar Impartir Una asignatura de ética Pero si luego Uno en su clase Me da igual De cualquier asignatura No El joven O la joven No ve valores Eso no va a impregnar En la En el cambio O en la transformación De ese joven Estoy totalmente de acuerdo Que no solo se trata De tener una asignatura de ética Que uno se puede dar Lógicamente Las bases filosóficas Las bases un poquito De por dónde van hoy Las grandes corrientes éticas Pero muy vinculada A la profesión Ellos han creído Que la ética Siempre va Lo que ayuda Es que vaya muy vinculada A la ética De las profesiones jurídicas De las profesiones De ingeniería Etcétera Porque Cada una tiene su especificidad Pero donde nos vamos Mucho más Es en el profesor Que dice Porque uno puede explicar ética Pero luego viene El profesor No sé De administrativo Y le cuenta Que lo más importante En la vida Es ganar dinero Me da igual O que no sé qué Entonces Lo que ha dicho el otro Ha servido para muy poco Creo que nos jugamos Mucho más En que los profesores O las profesores Todo el cuerpo Docente Tenga esos valores Transmita esos valores Y a través de las asignaturas Y a través de las asignaturas Vayamos De alguna forma Llegando hoy Al estudiante Mucho más eso Que lo otro Y yo creo que eso Por eso decía Cuando a uno le preguntan ¿Qué es lo más importante? Formar A todo el cuerpo Docente O a toda la universidad En temas de identidad En temas de valores Etcétera O formar A los alumnos Te van a contestar Lo primero Forma A la gente Que es estable En una universidad Y que va a ir transmitiendo valores Entonces Ahí puede haber incoherencias Y seguramente Que ha habido incoherencias Todos hemos sido Me imagino Que alumnos O alumnas En un centro Y nos hemos encontrado Con profesores Que están alineados Con las asignaturas Y otros Que más bien Nos han dicho Otras cosas Totalmente contrarias O a veces Contra valores Que dices Bueno ¿Y esto Con qué va? ¿No? Entre la economía Con todos los elementos Capitalistas Y todo esto Porque no soy especialista Y aquí igual Pero sí es verdad Que yo creo Que nos jugamos mucho eso Y en lo de la racionalidad Lógico La lógica O la racionalidad ética Bueno Sobre esto ha escrito mucho Adela Cortina Adela Cortina Ha escrito mucho Sobre estos temas Y ella es la que se hace Mucho esta pregunta Yo esto lo he extraído Mucho de alguna lectura De Adela Y dice Bueno La lógica instrumental Solo Mirando A lo científico Tal Pero Yo estoy de acuerdo Con Tijuana Mientras eso no esté Un poquito De unas bases Éticas Seguramente No habrá esa lógica Tampoco Ojalá Ojalá Que no sea simplemente A lo concreto Tal Sin que Insisto Este Bueno Pues De alguna forma Pasado O de alguna forma Transmitido Desde unos valores Concretos De una ética Concreta Ojalá Ojalá Pero No siempre Pero Adela Cortina Puede aportar mucho Porque Bueno Y aquí está José Luis Que también me supongo Escrito sobre estos temas Me parece que es fundamental Y no romper ese binomio Ojalá Que sea un binomio Que se retroalimente Constantemente Y no nos lleve A confusiones Y por lo que dices Totalmente Por lo que nos subamos Para Si os fijáis aquí Todos hemos tenido Maestros Maestras O profesores Nos han transmitido Muchas cosas Y muchos valores Me da igual La materia que fuera Os decía antes Igual que uno esté De matemáticas O esté dando Química O esté dando Lo que sea Pero si En esas materias Bueno Pues pone Una serie de ejemplos Los ejemplos O ambos Entonces uno Pone un ejemplo De un tipo O de otro tipo Entonces eso De alguna forma Nos forma la conciencia Y ojalá nos formen Como os decía antes Bien la conciencia Bien formada Y bien informada Porque eso nos va a permitir Luego tomar decisiones De la vida también Bajo Soy el rector de la universidad Y yo creo que es muy importante Hacerlo fuera Fuera de la universidad Hoy estamos En la sociedad Birbaína Estamos con gente Diferente Con gente distinta En nuestra sociedad Y me ha parecido importante Esta aproximación Profunda En los fundamentos De la universidad De la universidad De la universidad De la universidad Y lo lleva Lo lleva en el alma Una de las cosas Más importantes Que ha tenido Estos 140 años De la historia De la universidad De la universidad Es su vinculación Con la realidad Económica Industrial Y financiera De Euskadi España Y de otras partes Del mundo Y eso No lo podemos perder No lo podemos perder Al revés Lo tenemos que potenciar Un poco mi pregunta Una cosa que Como ya somos Un poco veteranos Nos hemos dado cuenta Que lo que aprendimos En la universidad Que nos sirvió de mucho Pero quedó allá Y ahora Cuando veamos A los compañeros Que están En las empresas En las instituciones Cuando están abordando Los problemas De hoy en día La verdad es que No lo tienen fácil Porque la realidad Va avanzando A un cambio Tan Impresionante Tecnológico Financiero Social Humano Que es que Va a costar A nuestros compañeros Jóvenes Cómo se sitúa En la empresa Realidad Pues a mí me parece Que dada la vinculación De nuestra universidad Con todos los activos alumnos Y alumnas Que están Repartidas por toda parte Y que van a necesitar Esta formación Continua En la universidad Tiene una posición Privilegiada Para un lado Para servirles Para ayudarles A entender Esta compleja realidad Y actualizarles En su formación Para que puedan Servir Siguiendo Adecuadamente Al tema Y a la propia universidad Para posicionarla Como un centro De formación No solo Digamos De las formaciones De grado Sino de una formación A lo largo De toda De toda Su vida Esa es un poco Mi pregunta Bueno Yo creo que Uno de los Elementos Más significativos Como indicabas Agustín De la universidad Ha sido Esa relación Muy estrecha Con la sociedad En tanto Nosotros hemos estado Como sabéis Fundamentalmente En Guipúzcoa Y en Vizcaya Hemos tenido Algo en Álava Y ahora algo También en Madrid Pero fundamentalmente Esos son nuestros Dos grandes referentes Y esa relación Para nosotros Es muy Muy importante Con la sociedad Y con las empresas Con el mundo De las empresas Y ahí Nuestro profesorado Como sabéis Aunque luego Los rankings Y las acreditadoras Aquí va la vida Que están estos temas Nos De alguna forma A veces nos golpean Pero a nosotros Nos parece que es muy importante Tener Lo que es Mirar más allá De la ría Es decir Porque El profesorado Que tenemos En varias facultades Que tiene mucha relación Tanto en la facultad De Derecho Que aquí muchos Estáis O la facultad Sobre todo De la DBS En filosofía Si no lo veo Tan importante Que decir Nos porre de menos Preciada filosofía Otras áreas Pero psicología Ciertamente Medicina En este momento Con la facultad De ciencias de la salud Enfermería Medicina La mayoría No son profesores fijos Sino es gente de fuera Que viene del mundo profesional Que dan algunas horas O algunas clases Y eso nos da Una gran riqueza A la universidad Y le da Yo creo que Una gran diferencia A la universidad Entonces yo creo Que ese es un punto Que ojalá Sigamos construyendo Y que otros elementos Como os decía De la dificultad Del mercado Y los rankings Etcétera No nos Tienen en ese punto Y luego Una de las grandes apuestas Que hemos marcado En lo que es el plan estratégico Nuevo 2326 Es la formación A lo largo de la vida Nosotros creemos Que eso Es hoy Muy necesario Porque los grandes cambios Que se viven A nivel técnico Tecnológico Cultural Necesita Que nos vayamos Formando Constantemente Una formación Permanente Continua Y estamos Reflexionando en ello Hemos generado Una comisión Ejecutiva Para poder ver Cómo podemos avanzar No quiere decir Que no hayamos hecho Nada hasta ahora Se ha hecho cosas Ejecutivas Etcétera O otro tipo De formaciones Pero queremos Todavía implementar Mucho más Todo porque La sociedad Nos lo está pidiendo Y no creo que Solo a nosotros Sino que también Hoy Se ha abierto Un mercado enorme En esa área Muchísimo De las empresas También se están Implicando en eso Pero también Están surgiendo Otro tipo De formaciones Para que Podamos responder Hoy A esa sociedad Cada vez Más cambiante Y más demandante También en este Tito de formaciones Bueno Mi nombre es José Luis Jaime de Brea Y aquí ya nos Conocemos todas Esto Mi pregunta va Bueno Primero felicitarse Por el tema Del desarrollo Que has hecho Sobre la ética Personal Pero mi pregunta Va un poco Sobre si Deusto Está desarrollando Una ética Empresaria Es decir Tú has hablado De los retos Que tenemos Cómo La ética Emperante Es el beneficio A corto plazo Y cuanto Más rápido Mejor Lo que lleva Que las plantas De producción Las empresas De producción Es casi Un commodity Que hoy Pongo aquí Tito allí En función De la oportunidad Que tengo Y los beneficios Que consigo Con lo cual Pues cortas El arraigo Cortas El desarrollo Profesional De una serie De profesionales Que han dado Su vida En esa empresa Y provocas Una cierta Desesperanza Y sensación De que no hay futuro Y que estás Al albur De lo que llaman El capitalismo financiero Entonces No sé Hasta que punto Deusto Está provocando O está planteando Es decir Oye Eso no vale Hay que replantearse El tema De De los objetivos A corto Hay que plantear Hay que construir Sociedad Con Además de tener Beneficios Plantear estrategias A futuro Y de arraigo En una comunidad O O no se está Trabajando En ese sentido Que las empresas Dependrían muy bien Gracias por la pregunta No sé si tengo respuesta Pero porque Es una pregunta Muy compleja Yo entiendo Que Que la universidad Como os he puesto Una de las tensiones Universitarias Es Responder A corto plazo O tomar Un poquito De Bueno De distancia Sobre la realidad Y aportar Un poquito Mirando al futuro Eso es lo que intentamos No sé si lo logramos Yo creo que Nuestra formación Que hacemos Más formación integral Y Formación integral Significa también Una serie de competencias Que os indicaba Hay seis competencias Clave Que hoy Son muy necesarias Y uno de los Elementos Que creo Pero bueno Igualmente Loco Podéis objetar Es Generar cada vez más Pensamiento crítico Pensamiento crítico En el joven De hoy Que pueda Que pueda pensar Que pueda reflexionar Que sea Pues que No es nada nuevo Yo creo que Sócrates Y miramos la historia Y miramos la filosofía También Él lo que buscaba Era Bueno pues es Hacernos preguntas No quedarnos solo Con lo inmediato Sino pensar también A medio y largo plazo Que yo creo que Buscamos trabajar En esa línea Que hoy La juventud Tiene otras prioridades Otros valores Pues puede ser Y que seguramente Hay Tenemos que incidir Pero Lo que se suele decir En el lenguaje coloquial Entrar con la de ellos Para salir con la nuestra No podemos negar Lo que hoy la juventud Tiene como valor Porque a veces Yo escucho discursos Es que los jóvenes de hoy Es que los jóvenes de hoy Yo confío plenamente En la juventud Yo mi experiencia Como docente Durante muchos años También en la universidad A mí me generan esperanza A mí no me dan desesperanza La juventud Con la que me encuentro Tienen Digamos Son muy distintos a nosotros Bueno aquí Temos diferentes generaciones ¿Vale? Pero son muy distintos a nosotros Tienen otras prioridades En la vida Y podéis decir hoy Bueno Y tú vas a contratar A un joven Y te va a decir Bueno Y el ocio Y el tiempo libre Y no se queda Entonces Bueno pues Tenemos que ver Ante eso Seguramente nosotros Hemos sido educados En otro tipo De De trabajo Entonces ellos tienen Bueno Otras prioridades Que seguramente nosotros No hemos tenido Y se quejarán muchas veces Yo les escucho Pues mis padres Han trabajado tanto Y nunca les he visto Entonces trabajan 12-14 horas Y en casa Y ellos dicen Bueno yo no quiero eso Yo quiero un trabajo De 7-8 horas Donde pueda tener Donde pueda tener mis tiempos libres Para el deporte Para el ocio Para lo que sea Quiero viajar No sé si os pasa Los que estáis aquí En el mundo empresarial Pero Son buenos o malos Son cortoclacistas Son No sé Habrá que aprender También de lo que eso significa Y si con eso Podemos construir Una ética Empresarial Que indicabas Seguramente sí Pero Escuchándoles mucho Yo siempre digo Al joven Hay que escucharle mucho Hay que estar un poquito atento A lo que nos están diciendo hoy Entonces Y no implement No Vamos No imponer Si me permitís la palabra Que Nuestros criterios Y nuestros principios No que dicen Que los nuestros sean malos No Pero solamente los jóvenes Nos enseñan mucho también Y no sé Hasta que muchas veces Les escuchamos Y vemos lo que Nos pueden aportar A nuestra sociedad Pero insisto En otras claves Y eso Pues igual A veces no nos puede gustar Hola Muy buenas Mi nombre es Clemente del Valle Muchas gracias Yo creo que ha sido La presentación Muy agradable Yo tenía una Una pregunta La última traspa Has puesto a Mafalda Yo soy Un Aficionado a Mafalda Desde Desde mis años Y Mafalda Tenía Tiene una Un logo O sea Un comentario Que hacía mucha gracia Que decía Este mundo común Se puede poner de acuerdo Si cuando la mitad Está durmiendo La otra mitad duerme Y entonces Por ahí va un poco El tiro Lo que estáis formando A la gente En la ética Que has estado comentando La pregunta sería ¿En cuál de las éticas? En la occidental Obviamente es la nuestra O sea La que yo me incorporo Pero es gente Que va a estar formándose Para hablar con las éticas Chinas Africanas Orientales ¿Cuál es la ética universal Si es que la hay O cómo la enfocáis? Muy buena pregunta Claro Evidentemente Nosotros siempre vamos a tener Creo yo En la ética Un enfoque occidental Vamos a tenerla Siempre porque Pidimos de Pensadores Más de Del entorno De aquí En el mundo ético Nosotros siempre nos volvemos Pues a veces No sé si somos kantianos O De alguna corriente ética Pero europea A mí me parece Muy interesante Lo que planteas ¿Hasta qué punto Podemos formar? Nosotros sigamos también Dentro de lo que es La formación En valores Una de las asignaturas Es el diálogo Entre oriente Y occidente Que te permite Ver otras culturas Otras religiones Que hoy Me parece que es muy rico Que es muy interesante Y que es muy necesario Vamos a decirlo Porque los jóvenes De hoy Van a viajar mucho Están viajando mucho Y muchos van a trabajar Fuera de nuestros contextos Ojalá se quedaran muchos aquí Porque esto es uno de los retos Aquí Uno del mundo empresarial Ojalá se quedaran más jóvenes aquí Sin embargo Los primeros años Estamos dándonos cuenta Que van a viajar Van a otras culturas A veces van a ser cultura europea Pero a veces va a ser cultura asiática O a algunos les gusta ir a Japón Entonces Nosotros es cierto Que hay Tenemos algo de formación En esa línea Más global Pero no tenemos Ética universal No sé qué se llama Ética universal Hombre Para mí la ética universal Son los derechos humanos Por ejemplo Sí me parece Que son bastante universales Aunque algunos Los tilden Porque son del año 48 Y están creados aquí Los tilden un poquito De occidentalistas Porque un africano Seguramente no se reconocerá En ese ámbito De los derechos humanos Pero son principios globales Son principios globales Que marcan una sociedad Y que ojalá Se vayan enriqueciendo también Los diferentes derechos humanos De primera, segunda, tercera generación De la cuarta generación Se vayan enriqueciendo De otras culturas Y de otros contextos Pero yo estoy de acuerdo Con que los tenemos que formar Cada vez más Desde una ética Más en contacto Con otros mundos Y con otras realidades Pero hay algo Hacemos Poquito Pero creo que fundamentalmente Nuestra ética Es verdad que puede tener Un toque universal En los derechos humanos Porque eso sí que insistimos mucho En las formaciones En la ética O en la formación humana En valores, etcétera Eso sí está muy presente Y también Los diálogos Oito Occidente, etcétera Pero bueno Yo creo que eso Se nos va también No sé hasta qué punto Se nos va a imponer Pero bueno La inmigración también Nos está cuestionando Muchas cosas Eso es lo que quería decir Al final Creo que la inmigración Nos trae otras culturas Otras realidades Que ojalá Ojalá sepamos Entre comillas No sé si la palabra Es integrar O si es dialogar O evidentemente No imponer La nuestra Con respecto a otras culturas Pero sí Tenemos que dialogar Con las diferentes culturas Y no es fácil No es fácil Yo creo que si miráis aquí La realidad nuestra Dialogar con otras culturas Bueno Entonces criticamos Porque son guetos Porque no sé qué Entonces nos salga rápidamente La crítica Pero Me parece que Ahí tenemos Un reto muy importante En el diálogo Con las otras religiones Evidentemente Con las otras culturas Y eso Siempre se les ha hecho Otra cosa es que Bueno A veces te dan Volpes también A la compañía Jesús Por eso le dieron Los cuantos golpes Por hacer eso Que dices Gracias Yo creo que esto Del mundo De la ética Y del humanismo Tiene mucho que ver Y cada vez más Con el mundo De la empresa Afortunadamente Pues las organizaciones Empresariales Empujamos Y hacemos Y hacemos como empresa Que las empresas Reflexionemos sobre esto Sobre nuestra manera De adoptarnos Cada vez más En cumplimiento De los derechos humanos De las ODS De todo No solo Espero Con nuestra propia Supervivencia Como organizaciones Sino por convicción Propia En este sentido Y como rector De una entidad Tan importante Y tan integrada De la sociedad Como bien se ha dicho Como es la Universidad De Houston ¿Cuál es la planificación Que tiene para afrontar El gran problema Que tenemos ahora Nosotros Desde el mundo De la empresa Lo decimos Una y otra vez Pero es un problema Ya no solo Tampoco También de Europa O sea Sobre todo De Europa El reto demográfico ¿Cómo está afrontando La universidad O cuál es el plan Quizás esa relación Con esos países De Latinoamérica Le da una ventaja Competitiva Respecto A otras entidades Para poder Poderse nutrir Estas etapas La formación A lo largo De toda la vida Es otra opción Pero ¿Cómo está afrontando El reto demográfico Que hemos descubierto? Muchas gracias Carolina Por la pregunta Porque yo creo Que es algo Que nos inquieta Y nos preocupa A toda la población Y especialmente Aquí en Euskadi Viendo Bueno pues La natalidad Que va bajando Y que va a bajar Mucho también De los próximos años ¿No? Yo veo Que es un reto Que lo estamos afrontando No solo la universidad Sino yo creo Que las diferentes instituciones Empresas Y creo que tenemos Que colaborar Mucho en esto Yo estoy convencido Que en esto Necesitamos colaborar Con el gobierno vasco Con las diputaciones Con los ayuntamientos Con las empresas Para ver Para ver cómo atraer Y cómo retener talento ¿No? Cómo atraer Y retener talento Que yo creo Que eso Es algo Que nos puede Bueno Preocupar ¿Se están haciendo cosas? Sí ¿No? Como me indicaba Ahora mismo Nosotros ahora Hemos abierto Un programa Con las universidades De Latinoamérica ¿No? Con un programa Con la diputación Que es Como atraer A una serie De Bueno De estudiantes Para hacer un máster Con el deseo Que luego se impliquen Y puedan quedarse También en el país vasco ¿No? Y recientemente Yo Me impresionó Cuando estuve En la universidad Javieriana Que es una universidad Muy potente También en Colombia ¿No? Nos decían Si tenéis programas Interesantes Etcétera Hay mucha gente Que podría ir A vuestros contextos Se van la mayoría Se van a Estados Unidos Pero si tenéis programas Potentes Por el idioma Simplemente Estarían dispuestos Y en breve Mi intención Es viajar También a México También para hablar Con las Iberos Etcétera En la misma línea Ofertar proyectos De formación De másteres Posgrados Grados Que se puedan De alguna forma Implicar ¿No? Y ahí creo que Nos jugamos mucho Nos jugamos mucho En la Bueno En esa atracción De talento De fuera Y también En retención Pero también Yo creo que nosotros Ante el cambio Demográfico Claro Nosotros En el SEMVAD Tendrán muchísimos números Como os decía Estamos en 16.000 Pues me imagino Que en breve Seremos bastantes Menos Ahí nosotros Hemos abierto Toda una línea De la formación Lo que hablábamos antes A lo largo de la vida Que nos parece Como alguno me decía Hombre Pero con eso No vas a ganar dinero Bueno No se trata de ganar dinero Creo que siempre Sino bueno No es poco con mantener Digo yo Mientras no perdamos No tenemos Tampoco después De perder Pero sí creo que Hay una vía Muy importante De la formación A lo largo de la vida Que como preguntaban aquí Es fundamental Para estar también En ámbitos formativos Y luego Yo creo que ahí Se arretona Vía Nosotros ahí también Estamos trabajando El tema de la formación Dual Con la empresa Como conoces bien Y bueno Pues ahí Algo hacemos No sé si mucho Poco Y lo mismo Con la formación Online Nosotros la formación Online Que hemos abierto El primer grado En Derecho Online Lo que estamos viendo Que eso está Atrayendo también A varios comedios Con universidades Latinoamericanas Que quieren hacer El doble grado El grado En Derecho Supongamos en Argentina Y también El reconocimiento Del grado En Derecho En España Esa gente Porque quiere venir aquí Entonces el grado Online también O los grados online O los másteres online Nos pueden permitir También el hecho De poder De alguna forma Atrayar talento De otros lugares Y ahí sí que creo Que tenemos una apuesta Muy importante Hay la gran pregunta Que siempre nos hacemos No sé si Carlinari Si la expresa bien Porque los jóvenes De hoy Cuando acaban aquí Un grado Pues todos se van fuera Y muchos se quedan En el mercado De Madrid O de Barcelona Etcétera Bueno pues ahí Creo que hay reflexiones hechas Entiendo yo Por diferentes instancias Pero creo que tenemos Que darle Una No sé Si una reflexión Más profunda O seguir Bueno Viendo Posibilidades Tiene que ver Con política Es verdad Que cuando uno Hace un grado aquí Normalmente le apetece salir Lo que también hemos hecho Me supongo que muchos Le apetece salir Está en un tiempo Otra cosa es que Luego salen Y ya vuelven Entonces hasta el punto Podemos tener políticas También competitivas Para que la gente vuelva Y eso significa Temas de salario Me imagino Temas de vivienda Bueno Ahí van Implicados todas Todas las instancias Y bueno Entonces ahí Creo que tenemos Pero la pregunta Me parece muy pertinente Y muy interesante Hola ¿Se escucha? Sí Mi nombre es Nicoló Brutia Soy emprendedor Ya os comentaba antes Que querías perspectivas De otras generaciones ¿No? Pues quiero compartir la mía Gracias Has hablado de los grandes problemas A los que nos enfrentamos Has hablado de pobreza Desigualdad Y crisis medioambiental Me parece que Es una buena lectura A nivel global Pero Desde mi punto de vista Si mi centro en Euskadi Que es nuestro contexto O privado En particular Creo que El reto más importante Al que nos enfrentamos Es al proceso de empobrecimiento En el que nos estamos Estamos sumergidos Por ejemplo Hablabas de ¿Por qué esa gente Que se va a Madrid Y luego no vuelve? Creo que Por ahí Viene una de las razones principales Y creo que tenemos Un reto muy importante Entonces Me ha sorprendido Y me sorprende Que no mencionemos Este problema Porque Bueno Sí, está muy bien La pobreza La desigualdad La crisis medioambiental Pero ¿Por qué no hablamos más De generación de riqueza Y de La tendencia Decadente De la economía vasca? Gracias Nada que objetar Como os he dicho Yo quería recoger Como tres o cuatro Pinceladas más globales Porque hay también Dentro de los retos Y del contexto La transformación digital Lo que todo esto Está suponiendo También sería algo Que habría que analizar O todo el ámbito empresarial Como está funcionando aquí O el empobrecimiento Que aquí tal Nos tenemos muchísimo Empobrecimiento Lo que comentaba también De la clase media ¿No? Hasta qué punto Pues ha ido perdiendo Capacidad adquisitiva ¿No? Entonces Yo ponía como titulares Muy globales ¿No? Pero ciertamente Vamos Si yo tuviera que hacer Un análisis del contexto De Euskadi Pondría otros titulares Pondría otros titulares Si estoy de acuerdo Todo el tema del empobrecimiento La generación de riqueza Aquí sería uno de los titulares Aquí sería uno de los titulares Pero no quería adentrarme Tan así Si no eso me permitía Luego tener un discurso Dedicar a lo que es la universidad En formación En docencia En investigación Sin olvidarnos nunca De los retos locales De los retos locales Porque nosotros estamos aquí Y como han dicho Creo que la universidad Siempre está muy muy vinculada A la sociedad Aquí Nosotros en este momento Hemos abierto un proyecto Que se llama Campus Social Que es como responder A las realidades más vulnerables De Ipuzca y de Vizcaya Y con proyectos Que intervienen estudiantes Que interviene profesora Y como podemos acercarnos A esa realidad más vulnerable De todo tipo De todo tipo Y puede ser Por ejemplo El ayuntamiento Nos ha pedido un estudio Sobre la soledad No solo la soledad De la gente mayor Que también El otro tipo de soledad Eso nos ha pedido El ayuntamiento Pero la diputación También nos está pidiendo En esa línea Bueno O nos piden Las sobratas En el mundo de la prostitución ¿Qué está pasando? ¿No? Son realidades Que no hay que ir muy lejos Como dices Para acercarte aquí A realidades también De pobreza De desigualdad La desigualdad Sí creo que es una realidad Muy presente aquí No es solo fuera Aquí las desigualdades También existen Con gran fuerza Entonces bueno Yo creo que ahí Intentamos acercarnos Con ese proyecto Y otros proyectos A las realidades locales Para no olvidarnos De bueno De lo que significa eso Para la sociedad O vizcaína O vizcaína O en el contexto de Euskadi ¿No? Totalmente acuerdo Gracias por la pregunta Soy Joan Aguilar Soy Joan Aguilar El club de Roma Un poco ligando Con esto de bajar El tema local Tal vez el tema local En nuestro caso Tiene una connotación Más que un pueblo Es el pueblo vasco Aquí la universidad Pública vasca Se lleva todo Lo que es el vasco Y de Euskadi Parece que es la universidad Un barrio No he visto que la identidad De la universidad de Euskadi Se coja la vertiente vasca Creo que lo han perdido Durante un tiempo Cuando han perdido Las facultades Más De tipo social Cultural Etcétera La biología La sociología Etcétera Que se estudiaba Ahí no Diluyéndose Toda la dimensión Vasca De la universidad de Euskadi Incluso la dimensión Empresarial vasca También Creo que Para ahí hace falta Aterrizar Y recuperar Ese tema Porque Hay todo un desarrollo De los valores vascos Y de la cultura vasca Que coinciden Con los europeos Y con los orientales Pero que tiene su especificidad Prope y definida Y creo que En ese tema Que no Una cosa no está Excesivamente Clara En estos momentos Sí Esa es una pregunta Y luego Otra que quería darle Sobre el tema De la De De que es una universidad Jesuita Y por lo tanto Es católica Me ha parecido que El tema Ético Queda un poco En el terreno Individual Profesional Individual Pero hay tanto Una vertiente De la Social De la Iglesia No solamente Es La típica Del medio ambiente Sino también La típica social Que el desarrollo Que el desarrollo De todos Esa Los valores Cristianos Que son más amplios Socialmente Como es el cooperativismo Y tiene su raíz Pues también Pues también Yo creo que no Que aquí no Estamos muy Muy alineados Un poco Con el desarrollo De esos De esos temas Me gustaría saber Si hay planes Muchas gracias Bueno En el tema De la De la entidad Vasca De la universidad Bueno Yo creo que Ciertamente Fumos la primera Universidad Como decías Que tuvimos Firología Vasca Y ha habido Todo un desarrollo A lo largo de la historia Y luego desaparecieron Las filologías De todo tipo Entonces eso sí Que ha desaparecido Pero no creo Que con eso Hayamos perdido Lo que significa Para nosotros La identidad Vasca En otros ámbitos Diferentes Actualmente Tenemos un vice-rector De política lingüística No existía hasta ahora Pero de política lingüística Que evidentemente Uno de los retos Es todo lo que tiene que ver Con la política lingüística Vasca Bueno Y también Todo el ámbito inglés Porque hoy día Si las lenguas Que manejan Los jóvenes Son trilingües Son la gran mayoría Entonces bueno Yo creo que hay un tema Y un reto Hay Y también Yo creo que La docencia No ha bajado En la oferta En la euskera Ciertamente Derecho sí ha bajado Pero no porque Nosotros no queramos Sino porque Los estudiantes No piden Tener hoy en euskera Y habrá que ver las razones Porque recientemente Analizamos esto Y aquí hay algunos Que sobre la facultad de derecha No porque nosotros No ofertamos Mátero en euskera Sino porque Hoy ellos No quieren estudiar En euskera Prefieren hacerlo En castellano En inglés Ahora que ver Que evolución Se ha dado En todo ello Pero bueno Sigue El instituto De estudios vascos Generando algo También Yo diría Que bueno Todo el compromiso De la universidad Con la realidad vasca Pues ha sido Todos los estudios Que se han hecho En torno Al tema Del conflicto vasco Al tema De las víctimas Como sabéis El centro de ética Aplicada Ha trabajado muchísimo Todo eso Y había habido Con dificultad Pero se ha trabajado También esa área Y con eso Va vinculado También lo segundo Nosotros tenemos Un centro de ética Aplicada Donde se trabaja Evidentemente No solo la ética Individual Sino más la ética Colectiva Y donde se trabaja Todo el compromiso Social Que siempre ha existido Por parte de la universidad Porque Yo cuando exponía Yo no veo una ética individual Que no tenga Una dimensión social Por eso la figura Del samaritano No es solo que yo Sino que eso Tiene unas repercusiones A la sociedad Y cuando yo creo Que enseñamos la ética O cuando hablamos De la ética Yo creo que es una Vinculación Con la sociedad No solo mi ética Yo, yo, yo Sino que es Mi realidad Vinculada También a la sociedad Y bueno Pues cuando hablamos De temas Hombre Hoy es verdad Que el tema ecológico Cuando el Papa Francisco Habla de la laudato Sí Dice que no es Una encíclica Medioambiental Sino que es una encíclica Social Y él insiste mucho En que es social Porque los retos Medioambientales No son retos Solo de De lo verde Sino que eso Tiene una repercusión Social Muy potente Porque los más Afectados Por el medioambiente Son las poblaciones Más vulnerables Dice el Papa Entonces Yo creo que En ese sentido Nosotros utilizamos Lógicamente El pensamiento Social cristiano Como base También En la docencia Y en nuestro Bueno Pues en nuestro Modo de proceder También No solo en la docencia Sino también En la investigación Y luego también Espero que la gestión Yo creo que la gestión También tiene que estar Atravesada Y ahí ya no solo Hablamos de lo personal Sino que hablamos mucho De cómo gestionamos Los equipos Los liderazgos Y ahí se trabaja mucho Eso que indicabas ¿Que falta mucho? Totalmente De acuerdo Mucho todavía Yo creo que nunca Vamos Yo creo que tenemos Amplio espectro De mejora Enorme Enorme En todos estos ámbitos Bien sea identidad vasca Bien sea ámbitos éticos Porque me parece Que es algo Yo siempre digo Del todo inalcanzable Porque Y luego también Depende de sensibilidades Algunos van a decir Muchísimo esto Otros Te van a decir Que cuidado Que lo más importante Es el ámbito Más abierto A otros contextos Bueno Pues más universales Más europeos Entonces que no local Bueno Esas tensiones También se viven Se viven también En la universidad Porque bueno Ahí también La gran diversidad Que tiene la universidad Es decir Yo siempre digo Que la universidad No tenemos un perfil De profesorado Etcétera Todos Tallamos por el mismo Es muy diverso Bueno No quiero poner aquí ejemplos Porque nos conocéis todos Pero yo creo Es una gran riqueza también De la universidad de Euska Hay De todo Y eso aporta Insisto Una gran riqueza De todas las ideologías De todas las sensibilidades Y eso siempre digo Siempre Que estén Al servicio Del bien común Y que respeten Lo que son Los valores propios De una universidad Como la universidad Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Felicidades Me ha gustado mucho La conferencia Voy a empezar Una reflexión Pienso que El buen samaritano Vivía en una zona al límite de San María y que fue un hombre o un ser humano sufriente que encontró en su dolor la respuesta en la otra persona pienso que va a la línea de la respuesta tanto en la disminuida entre el ser que está cada vez lo desglosamos el ser como un individuo, como ser humano y el estar luego en la sociedad o en el grupo que nos toque luego estar y cuando hacemos esa separación ese desgrose entre terminar la universidad o lo que hayamos en cabo en la familia o donde sea y lo lamentamos automáticamente dejamos el ser humano y de alguna manera nos reconvertimos en lo que nos quiere indicar en ese grupo concreto en el que estamos y perdemos nuestra forma de actuar o de alguna manera nos domesticamos a un grupo concreto eso no es una reflexión Gracias Yo creo que es verdad que hoy dicen muchos filósofos que vivimos la cultura de la fragmentación que indicabas y que vamos distinguiendo ahora estoy aquí, ahora estoy el otro y eso no nos ayuda a lo que es la integración de todo nuestro ser y de todas nuestras sociedades entonces, bueno hay mucha polarización ciertamente hay actores Sainain, etcétera que escriben mucho sobre este tema de las polarizaciones de todo tipo y no nos ayuda a generar comunidad entre todos Muchas gracias Bueno, aquí te doy el micrófono de Arrequí y hay dos segundos el micrófono de Arrequí Igual mejor sin micrófono Venga Vale Bueno, a ver Salvador Dalmau Bueno, en mis tiempos fui ingeniero pero ya en la época actual más un estudioso de la sociedad vasca y sobre todo preocupado por el futuro Entonces, cuando el señor Arrequí ha preguntado por la masquidad de la Universidad de Dostos solo quería decir que examinando un poco como ha sido la evolución de este país En los últimos 500 años por ejemplo el mundo económico ha sido muy importante y ha sido muy vanguardista en muchas cosas este país por ejemplo con la caza de la ballena la industria de las espadas de Biló eran famosísimas la de Modragón también la industria ferrona fue claramente pues se fue lo mejor de Europa que había Entonces las gentes que estaban en la vanguardia del mundo rasgos de personalidad de este país hay muchos y no son solo ni mucho menos solo en Euskera y Foclone Hay otros muchos muy probablemente la Universidad de Dostos está trabajando ocho de muchos aunque hasta se estaba mencionando la Euskera eso pues bueno quizá va un poco en decadencia pero hay otros muchos que seguramente estáis trabajando Entonces yo quería entrar en el mundo de los jóvenes una cosa es la universidad otra cosa es los jóvenes y la problemática de los jóvenes es de cara al futuro todos hemos sido jóvenes y hemos vivido lo que hemos vivido siempre ante un mundo desconocido de incertidumbres de problemas como nos vamos a situar y en esa situación se encuentran los jóvenes de hoy probablemente están muy desconocidos muy como diría yo desconcertados sobre todo porque en este momento la invasión de los medios de comunicación es impresionante inversión para desconcertar las mentes de los jóvenes vamos a mí me lo están diciendo de hecho bueno pues el otro día en un periódico de Mondragón yo vivo en Mondragón me preguntaba oye tú que piensas de los jóvenes y yo que te voy a decir de los jóvenes yo lo único que te puedo decir es que tener cuidado con todo lo que os cuentan porque os cuentan para confundiros entonces la situación como si situa un joven ante el mundo es muy difícil en este momento la universidad supongo que tiene que que hacer frente a ello has hablado antes de fomentar en los jóvenes el sentido crítico claro esto es clave dentro del sentido crítico entiendo que un aspecto o más de un aspecto sería que los jóvenes tienen que empezar a ser capaces de soportar la incertidumbre en la que tienen que vivir como nosotros también lo vivimos pero seguramente la incertidumbre de ellas es mucho mayor que la que nosotros vivimos porque el mundo es más complicado es mucho más global mucho más inseguro que antes entonces la capacidad de soportar la incertidumbre en el joven no es lo normal supongo que esa es una cualidad que tiene que fomentar la universidad unido a eso claro lo que no se puede hacer un joven es escaparse de la realidad y aislarse del mundo y hacerse funcionario por ejemplo esa es la solución más antisocial que hay más antisocial porque eso no es precisamente ayudar a fomentar el desarrollo de un país en el que estamos ya puedo puesto o sea termino si esta sociedad vasca tiene tantos miles de años es porque ha sido capaz de soportar tantas incertidumbres entonces afrontándolas entonces como se afronta la exploración es clave eso se hizo con lo de las ballenas bueno todo lo que mencionaba antes la historia la exploración ha sido una cuestión clave si el joven se queda inactivo no es clave pero si explora va descubriendo el mundo y eso es necesario principalmente en los dirigentes empresariales pero también en toda la gente y no hay que experimentar una vez que más a uno hay que experimentar creo que estas cualidades no sé hasta que punto lo veis fácil que la universidad lo vaya desarrollando bueno creo que tenía alguna otra cosa pero vale a ver como lo ves en qué medida la universidad tiene tan difícil o fácil fomentar estos valores en los jóvenes no pasividad social sino esa actividad que enfrentase al mundo sin preocuparse tanto de que les abrumen por la inteligencia que quería pero lo mismo que pasa con la inteligencia que quería nos pasó con la informática antes y nos pasó con la automatización de los procesos y no nos pasó nada nada es que digas bueno no sé si puede aportar nada que dices que yo creo que como veías si la universidad puede realmente influir en estos valores en los jóvenes no sea nada fácil pero igual tampoco es la voz solo de la universidad sino de las escuelas de las familias no sé de los partidos bueno yo creo que como bien indicas ahora nosotros podemos aportar algo en todo eso yo me imagino que nuestras historias personales la formación que hemos recibido o la educación que hemos recibido de nuestras familias ha sido clave también yo no quiero quitar aquí la importancia de la familia creo que me supongo que hay muchos retos de la familia y seguramente hoy día se me diga la familia porque pero creo que mucho de lo que nosotros somos yo creo que es mi historia esto es lo que yo refiero mucho a la familia de mis padres o abuelos o mis hermanos ahí me he formado mucho no sé otros pero me imagino que esos valores son fundamentales nosotros nosotros en la universidad a los estudiantes los vemos algunas horas hay que decir que les formamos en algunos momentos pero como decía no solo en las asignaturas más identitarias de la universidad sino creo que de ahí nos subamos mucho en todo lo que se hace en la universidad y en toda la docencia que se hace en toda la investigación que se hace o en las relaciones que pueden estar los estudiantes con todos todo el personal y el personal me refiero desde que uno entra a la universidad y se encuentra con la persona en la recepción como con el BD que se encuentra yo creo que ahí todos aportamos a que los jóvenes puedan crecer en valores en valores que les permitan afrontar el mundo de hoy mejor o peor que antes no sé es diferente es muy diferente y necesitarán como decía antes que se vayan generando personas que sean cada vez conscientes competentes comprometidos pero bueno ellos mismos se tienen que ir formando nosotros aportaremos a esa formación algo pero hay mucho también de la construcción del sujeto personal que no sé hasta qué punto no sé esperemos que podamos transformarnos nosotros decimos en nuestro lema personas que transforman el mundo que buscamos eso pero aportamos nuestro pequeño granito de arena yo creo que lo hay en otros contextos es la familia es la sociedad son los amigos las amigas que también van construyendo ese sujeto y esa conciencia y con una juventud hoy se encuentra también con dificultades como seguramente nos hemos encontrado como comentaba yo antes actualmente si nosotros vamos viendo el otro día comentábamos con más problemas de salud mental la juventud lo que vemos en la universidad pero no sé si eso marca lo que se vive fuera no tengo claridad pero si vemos cada vez más gente con cierta ansiedad cada poco tiempo tenemos que actuar eso no se veía antes es mejor o peor me imagino que ahí ante el fracaso se encuentran gente que puede ser más fácil o no habrá que estudiar yo el otro día comentaba en nuestro consejo de elección que habrá que estudiar este tema y habrá que ver hay artículos que están saliendo mucho en torno al tema de la salud mental no digo solo de estudiantes también del personal de la universidad en general es digamos tiene que ver con el COVID algo tendrá pero no creo no solo seguramente tiene que ver con los contextos que vivimos hoy y también la realidad que vivimos hoy pero creo que tenemos un reto también más de la salud para todos seguramente que también sabemos para nosotros sí Juan Juan Antón Lanzlor muy cerca de la universidad durante muchos años siempre creo que es más una reflexión pero es que a mí me parece que a la universidad no se me puede pedir que solucionen todas las cosas y todos los problemas del mundo ni a la pública ni a la privada ni en ningún sitio pero sí me parece importantísimo tener sobre todo ideas muy claras y yo creo que justamente voy a utilizar lo que acabas de decir en la última intervención que es personas que transforman en el mundo o sea yo creo que Deusto ha sido una máquina una máquina en distintas áreas de hacer personas que han dejado una huella para hacer un mundo un poquito mejor no todas ni todos los momentos de la vida pero yo creo que sí porque también y yo creo que esto es tuyo no sé o espero que lo escuche a ti yo creo que un lema que me parece súper claro y que yo creo que tenemos todos en la cabeza en relación con la Universidad de Gusto que es desarrollar o ayudar a los jóvenes a que sean los profesionales competentes seguro que te suena ciudadanos responsables y personas libres si realmente conseguimos eso con una pequeña parte de los jóvenes que tenemos o que pasan por la Universidad yo creo que es una meta absolutamente fantástica y yo creo que es siempre la vocación de esta Universidad y cada vez me doy cuenta más y habéis hablado de esa gente acerca de los jóvenes yo creo que es importantísimo lo de la libertad es importantísimo que las personas estén bien preparadas para tomar decisiones en libertad una cosa que incido muchísimo con gente joven es que la gente en el trabajo es libre no es esclava es libre de tomar sus decisiones para coger un trabajo o caerse del trabajo y eso sí que ha cambiado bastante respecto a antes que muchas personas trabajaban 30 o 40 años en la misma empresa y por acabar esas tres palabras esas tres conceptos nos van a ser súper importantísimos y súper claros y luego también me parece súper importante esto que yo he observado estos años que he estado cerca de la Universidad que habéis introducido algo que no digo que antes hubiera pero que ahora sí creo que lo hay y es palpable que es gestión es una empresa muchísimo más compleja que la que había antes y yo creo que habéis introducido gestión verificación ideas claras estrategia planes etcétera y como dije el otro día bueno ya lo escuchó en otro foro vi un proverbio que me encanta y era que un optimista es quien tiene un plan y un pesimista es quien tiene una excusa y yo creo que yo creo que con la universidad de esto yo no sé los demás no sé cómo se respira dentro la cultura de la universidad los que estéis todo el día los que cuelan los que vivís poco pero a mí me inspira muchísima confianza en el optimismo de hacer las cosas con mejoras con planes sabemos que no se va a resolver todo pero si por lo menos se mantiene esa idea de personas libres durando responsables y personas competentes yo creo que es yo creo que no sé que es más a una universidad como como esta pequeña universidad de la universidad muchísimas gracias Antonio yo sencillamente destacar un tema que has dicho en la espiritualidad una de las claves es la libertad yo eso sí destacaría en la compañía de Jesús si algo nos forman es no que cada uno haga lo suyo o lo que quiera sino ganar en libertad el primer elemento que necesitamos es ganar en libertad porque hay cosas que no nos dejan ser libres podéis poner mil ejemplos apegos alturas lo que sea afectos cosas que no nos dejan ser libres por nuestra historia o nuestras heridas etcétera un primer paso que lo que buscamos en ese crecimiento humano como os decía antes y personal es cómo podemos ganar libertad cada vez más y desde esa libertad comprometerse comprometerse desde la libertad que hemos ganado y yo creo que eso está muy en el ADN de lo que es la compañía de Jesús lo que es la espiritualidad nacional aunque no solo la compañía pero creo que eso está muy muy presente y por eso cuando indicamos lo de la libertad ahora siempre debo indicar que es algo que nos define mucho y ojalá ojalá trabajemos por ello porque eso creo que nos hace ser personas yo diría más plenas y más plenas bueno creo que no hay unas preguntas creo que cada uno ya ha preguntado lo que has conseguido pertinente muchas gracias a todos por vuestra colaboración encantados también que lo has detenido a Juanjo y aquí con nosotros yo por terminar voy a terminar también con un lema y con un problema el lema en latín sapiencia me creo a uno que creo que os fue un algo pues es el lema de gusto la salud un día mejor que el oro que conecta también bastante con lo que hemos estado hablando y con los aspectos éticos es decir no hay que dejar el margen de los negocios ni la economía ni el conseguir beneficios pero sí dentro de unos parámetros adecuados y luego el proverbio que el otro día el otro día también mencionabas en LinkedIn que además está enfrente de la Torre de Ardorna en el edificio en la vamos a la parte de arriba escrito en piedra lo de siña y quiña lo imposible poniéndose a ello haciéndolo se convierte en posible pues a ver si entre todas las funciones que hemos estado viendo estas tensiones estos problemas pues bueno poniéndonos a ello con trabajo dedicación con espíritu pues salen adelante es que le casco 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 venga aplausos con espíritu con espíritu a la